La verdad es que yo siempre he sido perseverante y para mí lo que me enfoqué fue en el monociclo. Yo me caí como 20 veces en el monociclo, pero me levanté 21. Lo que más me gusta del circo es el trabajo en equipo, porque todos trabajamos de diferentes formas, pero para el mismo fin, que será el show final. Yo trabajo haciendo pan amasado. Yo y mi familia hacemos las masas, todo eso, y al final eso es como un trabajo en equipo, porque yo, mi papá y mi hermano tenemos que esforzarnos para lograr un objetivo que es vender el pan amasado y mantener a la familia.